Pensando desde la actual elección racional, si alguien va a delinquir y observa que hay una cámara, pues sabe que las posibilidades de ser identificado y atrapado son más altas de que si no las hay, entonces se supondría que no va a cometer el delito. Sin embargo, sabemos que con el tiempo, pues este tema ha sido como tan popular que hay cámaras por todos lados y parece ser que cada vez les importa menos a quienes cometen delitos si son grabados o no.